¡Panama! ¿Qué chingadas me ha dado espasa? Eres un traidor, Omar. ¿Por qué? Claudia es mi hermana. Yo no sabía que era tu hermana. ¡Asesino! 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 ¡Te odio! ¡Oh, no! ¡Maldita! ¡Cállate, pendeja! ¡No me importa, te odio! ¡Maldita asesino! ¡Detente, Alberto! Te dije que no te metieras con mi familia. ¡Detente! ¿A qué viniste? ¿A atraparme? ¿O a matarme? ¡Dispara! ¡Estás loco de remate! ¡Dispara de una vez! Así nos vamos los tres al infierno a terminar todo esto. ¡Ándale! Eres un cobarde. ¡Maldito! ¡Maldito asesino! ¡Maldito asesino! ¡Suscríbete! Perdóname, de veras perdóname. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!